Esa bar tiene al ron, porque ahora tiene la clave Con su gente bonita, le dejo a todos y sabe La gente en el barrio tiene la esencia de sus raíces Por eso lleva en su sangre la música y sus matices Por eso siempre la baila y mi coro te lo dice Esa bar tiene al ron, porque ahora tiene la clave Con su gente boricua, le dejo a todos y sabe Con su gente boricua, le dejo a todos y sabe Con su gente boricua, le dejo a todos y sabe